legalidad, pero también con la voluntad de abordarlos en beneficio de nuevas partes. Por lo tanto, vamos a tener próximamente una reunión en la cual, por parte de la demarcación de carreteras y por parte del Ayuntamiento, se replantee nuevamente esa situación, esa resolución, ese acuerdo plenario y, con consecuencia, se puede volver a llevar a pleno una decisión, un acuerdo entre las administraciones para ver la mejor fórmula de llevar a cabo esos mantenimientos semafóricos y de señalítica que, como digo, correspondían según ese acuerdo plenario y entonces del Ayuntamiento. Por lo tanto, creemos que esa es la vía, la vía del acuerdo, la vía sin duda alguna de respetar la legalidad. No se puede saltar ni el interviento, pero tampoco fomento, se debe saltar una resolución de una corporación municipal y, por lo tanto, lo que pretendemos es que desde esa realidad reestablezcamos los causos de diálogo, reestablezcamos las medidas que puedan ser correctas para ayuntamiento y para fomento y, por lo tanto, dar una solución para que los ciudadanos en definitiva, que es lo que buscamos. Ambos administraciones no podamos ocasionarle ningún tipo de perjuicio a los ciudadanos como consecuencia de esa.